Si ella dice que vio que yo me prostituía, porque es lo que doy a entender, ¿no? Con los ejecutivos de Televisa. Así es que sí, sí dije muchas cosas y lo lamento. Y pido perdón por la gente que haya lastimado. Se hubiera encantado encontrármela frente a frente, en persona. De corazón, y si hay algo que tenga que hablar con alguien, lo haré de frente porque así soy frontal. Pero ya no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca. Perdón, si no supe jugar el juego. Perdóname. Diga con cuántos y con quiénes para proceder legalmente. Fuerte mensaje de Patty Navidad. Limpió el piso con Sabine Moussier. No toleraré que me acuses sin pruebas. La disputa entre Patty Navidad y Sabine Moussier está a punto de ebullición, y las consecuencias podrían ser devastadoras para ambas. En este tenso cruce de declaraciones, Patty Navidad no ha dudado en levantar la posibilidad de una querella legal contra Sabine, quien insinuó que la actriz se acostaba con ejecutivos de Televisa para conseguir papeles. Esta noticia ha dejado a todos expectantes, pero, ¿realmente será capaz Patty de llevar las cosas a instancias legales? Patty declaró sin tapujos, Sabine está jugando con algo riesgoso. Lo que ha dicho no es solo un comentario pasajero, es una afirmación directa a mi reputación, a mis años de trabajo y esfuerzo. Ella cree que puede difamarme sin consecuencias, pero se equivoca. No sabe en lo que se está metiendo. Y agregó, si decides ofrecer disculpas públicas, quizás te puedas evitar la solicitud legal que sin duda te afectará. La tensión crece con cada palabra que Patty lanza, dejando claro que esto ya no es solo un asunto personal, sino profesional. Sabine insinuó que Patty utilizaba sus encantos para escalar en su carrera, algo que Navidad no está dispuesta a dejar pasar. Esta rivalidad tiene una historia de fondo que involucra no solo al mundo del espectáculo, sino también una relación amorosa que ambas compartieron con el mismo hombre. De manera tajante Patty retó a Sabine con estas palabras, es fácil hablar detrás de las cámaras, pero Sabine sabe bien que tiene que darme la cara. Yo quería encontrarme con ella, mirarla a los ojos y preguntarle directamente, ¿con qué derecho hablas así de mí? Pero no, ella prefiere esconderse detrás de las palabras y de un falso perjuicio. Esta no es solo una riña más entre celebridades, sino una muestra clara de cómo los chismes malintencionados en el mundo del espectáculo, pueden escalar rápidamente y poner en riesgo no solo las carreras, sino la integridad personal. Patty, firme y con la intención de defender su nombre, está dispuesta a todo, incluso a recurrir a la justicia. Y en ese contexto expresó, si ella continúa con este juego, no me quedará otra opción que abrir una instancia legal. Y lo digo en serio. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras mi nombre es arrastrado por el lodo. Sabine tiene la última oportunidad de retractarse y pedir disculpas públicas. Si no lo hace, la ley se encargará de poner las cosas en su lugar. La disputa no solo se trata de rumores y acusaciones sin fundamento, sino de una historia de celos y traición que se remonta a años atrás. Patty ha sido clara, Sabine fue la tercera en discordia en una relación de seis años. La actriz no solo se ha visto afectada por los rumores profesionales, sino también en lo personal. La traición fue profunda, y aunque trató de resolverlo en su momento, ahora todo ha resurgido con más fuerza. Patty comentó al respecto, Sabine se metió en mi relación, trató de vender una historia en la que éramos dos mujeres engañadas, pero la realidad es que ella fue la que se entrometió. Ella sabe bien lo que hizo. No se puede disfrazar de agraviada, cuando fue la causante de tanta tristeza. Y ahora pretende culparme, hablar de mí como si me conociera, pero no tiene idea de quién soy realmente. Sabine Mousier tiene dos opciones, disculparse y resolver el inconveniente pacíficamente, o encarar las consecuencias legales de sus palabras, optará por el camino de la paz, o veremos una disputa en los tribunales. Recuerden que están en el canal, el muro de la fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Gracias por ver el video.